¿Qué es lo que se llama Depuración de Aguas Residuales Mediante Microalgas? Mi microencuentro se llama Depuración de Aguas Residuales Mediante Microalgas y consiste precisamente en utilizar el potencial que tienen las microalgas, que son organismos fotosintéticos, para captar los contaminantes que normalmente se vierten al medio ambiente, que están presentes en las aguas residuales. Con estos contaminantes que normalmente causarían un efecto negativo sobre el medio ambiente, como la eutrofización y otra serie de problemas medioambientales, pues son nutrientes esenciales para las microalgas y lo que hacemos es controlar su crecimiento bajo unas condiciones determinadas. Luego, posteriormente, además de retirar estos contaminantes de las aguas residuales, utilizamos la biomasa de microalgas para algún tipo de uso con algún valor añadido, por ejemplo, la utilización para generar biocombustibles, se puede generar biodiésel o otros combustibles a partir de la biomasa de microalgas, o se pueden utilizar para obtener productos de valor añadido, como pueden ser pimentos, ácidos grasos de tipo omega 3, que están muy demandados, o cualquier utilidad que pueda ampliar su valor.